El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDCAT, Más País y Compromís, frente al no del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Presentes 333 más 13 votos, sí 166 más 7 votos, no 153 más 6 votos, abstenciones 14, por lo tanto queda aprobado el dictamen. Esquerra Republicana y el BNG han optado por la abstención, porque aunque aprecian avances, les sigue pareciendo insuficiente. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado, con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano. Del mismo modo, el Pleno del Congreso también ha aprobado la proposición de ley para devolver al Consejo General del Poder Judicial su capacidad de nombrar estando en funciones a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Además, también se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre el Plan Anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y se ha convalidado el nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contrato de interinidad sin ser funcionarios.